Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Soldados, Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy nos acompañan en este estudio de Esradio y la TLTV, Ignacio Santacreu. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Te siguen gustando los ingenieros y también las transmisiones, ¿no? Sí, las transmisiones también. También, también, también. Y también está con nosotros Alba Cabrera. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, José Manuel, un placer. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Sí, ¿te gustan los ingenieros aquí? También, también, conmigo con ellos. Los artilleros también, ¿no? También. Las Fuerzas Armadas, nos gustan a todas las Fuerzas Armadas. Pues muy bien. ¿Qué programa tenemos hoy? Pues fíjense, vamos a hablar de un regimiento de transmisiones, que es el número 22, de una solera impresionante. Van a verlo ustedes ahora cuando les contemos de dónde viene y hacia dónde va. En tecnología de algo tan importante como es la radio, que la radio es clave hoy en día para todo. De hecho, hoy aquí estamos hablando con ustedes a través de la radio. Y de una película que es una joya, desconocida, pero una joya, que es El Único Evadido. Pues bueno, yo creo que con esto y para hablar de un regimiento de transmisiones, concretamente el 22 de la radio y de la película El Único Evadido, podemos empezar, si queréis. Vamos allá. Dando paso, como ha dicho, es una palabra muy de transmisiones. Dando paso. Vamos con las unidades. Bien, pues el regimiento de transmisiones número 22 tiene su origen, fíjense ustedes, la fecha 2 de noviembre de 1904, que se crea el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. Por ejemplo, los ejércitos no están lejos de la realidad y si la realidad es un cambio tecnológico, como se produjo en el siglo XIX y el siglo XX, los ejércitos tienen que incorporarlo y lo incorporaron a su manera, creando unidades o especializando algunas de ellas. Entonces, este regimiento ha sido la cuna de la radio, tanto en el ejército como sus aspectos tácticos. O sea, no solamente la radio a nivel estratégico, sino a nivel táctico también. Y también ha sido el origen de la radio civil. O sea, que muchas veces los inventos o los avances en el ejército se trasladaban después a la vida civil, ¿no? A la sociedad civil. Bueno, que también ha sido una de más cosas, ¿no? Este regimiento. Sí. ¿De qué? Pues mira, José Manuel, desde allí, desde su acuerdenamiento, capitán sevillano ahí en Pozuelo de Alarcón, Madrid, iba a decir que lleva más de un siglo dando guerra, pero vamos a decir dando enlace, ¿no? Dando enlace. Dando enlace, mejor. Pues ya más de un siglo dando eso, pues lo que he repetido, dando enlace, ¿no? A base de cinco redes permanentes, que me vas a permitir que las lea. Sí, y fue también la cuna del automovilismo, ¿no? Exacto, también la cuna del automovilismo. Porque dice que el arma de ingenieros, todos los inventos o todas las cosas que se innovan, salen de ingenieros, luego ya se corren solitas, ¿no? Y esas cinco cosas que vos decíamos. Pues mira, vamos a enumerarlas. La primera, la red radioteográfica militar, que fue permanente desde el 90 y... desde el 907, de 1907, hasta el 80, hasta 1980. O sea, que es una red que surge durante o en medio de la campaña de Marruecos. Sí. La red territorial de mando, entre el 78 y el 97. La RTM, sí, conocida como RTM. La conjunta de telecomunicaciones, desde el 92 hasta el 2002, también. Son redes que cada vez son menos analógicas y empieza a llegar a este fenómeno digital. Exacto, van dando paso a una era más digital. La red global de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, desde el 2002 hasta el 2015. Y la que sigue vigente hoy, que es la infraestructura integral de información para la defensa, que nace en 2015 hasta nuestros días. Cinco redes en un mismo regimiento. Es decir, ha ido evolucionando. Este regimiento ha ido cambiando. ¿Y qué más? ¿Qué le ha hecho? Que es un referente este regimiento. Es un referente tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. Es decir, que este regimiento que está situado en Pozuelo de Alarcón, en el acuartamento capitán sevillano, no solamente da comunicación interna a las unidades que están en España, tanto insular como peninsular, sino que da enlace a todas aquellas unidades que están desplegadas en zona de operaciones. Y fíjense que hablamos de lugares que están muy lejanos. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Pues tiene unos materiales, tiene unos enlaces satélite, tiene la tecnología adecuada para permitir eso. ¿No? Eso sería la... ¿Qué más podemos decir de este regimiento 22? Vamos a hablar de las misiones que tiene. A ver, eso. A ver, en territorio nacional, el regimiento de transmisiones número 22 tiene la misión de apoyar a los usuarios de los sistemas de telecomunicaciones e información del Ejército de Tierra mediante la atención remota y personalizada del usuario. Quiero decir, el regimiento de transmisiones 22 se encarga tanto de la instalación como del mantenimiento, de la gestión, del control de estos medios de los sistemas de telecomunicaciones e información permanente del Ejército de Tierra. Y, por otro lado, también se encarga de la ciberseguridad. Es decir, fíjense ustedes, un regimiento, todo lo que tiene encima. Claro, es un regimiento que no es un regimiento más. Hay regimientos más tácticos, más estratégicos, pero este es casi casi de soporte permanente para la estructura militar. Muy bien. Y, como bien hemos dicho, también tiene cometidos en zona de operaciones. Como habéis comentado vosotros antes, el regimiento de transmisiones 22 tiene a cargo la explotación de dos centros de comunicaciones en dos zonas muy calientes, que son Líbano y Afganistán. Y luego apoya, tanto logísticamente como técnicamente, a otros centros de comunicaciones que hay desplegados en otras zonas de operaciones. Claro. Es decir, si mañana, bajo un mandato presidencial, España tiene que desplegar tropas, imagínense ustedes, en cualquier parte del mundo. En esa parte del mundo, el regimiento 22 instala un centro de explotación o de comunicaciones. Y tiene que garantizar el enlace desde ese punto hasta nuestro país. Con la entrada, con todos los servicios de abonado, de usuario, de internet, en fin, todo lo que hoy en día requiere la tecnología. Claro, tiene unas capacidades impresionantes. Ha sido, ha ido siendo reestructurado para poder cubrir eso. Pero fíjense, en cualquier parte del mundo. Eso no todos los países lo tienen. Es más, hay muchos países de nuestro entorno que no tienen regimientos tan técnicos. Y lo que hacen es que cuando tienen que irse a un sitio fuera del país a una misión, contratan con la compañía telefónica correspondiente o con la compañía no sé qué, que les dé los servicios. Eso se ha demostrado que es un arma muy peligrosa, porque puede ser que una compañía no le dé el servicio que precise. En cambio, la parte militar siempre va a servir. Pues muy bien. ¿Algo más? Sí, yo me gustaría destacar que este regimiento cuenta en sus filas con una unidad que es la única unidad encargada de realizar apoyos audiovisuales de interés general para las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Es que esto es lo que… La Unidad de Megafonía. Eso es. No, audiovisuales. En actos como el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la Hispanidad son los encargados de la megafonía. Pues eso es muy importante porque… Es ese trabajo en la sombra que no se ve, pero que es tan importante. Es que claro, no es lo mismo cuando hay un desfile. Si hay dos kilómetros, que se oiga igual a la vez en un punto que a dos kilómetros detrás. Pues normalmente el sonido tiene a distorsionarse, ¿no? Entonces eso, los repetidores y la compañía esa de megafonía dentro de la unidad audiovisual es muy importante. Muy bien, pues yo creo que con esto ahora nos toca ir un poco las enjuntas de la tecnología, la radio, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a tecnología. Bueno, pues la radio. Bueno, hoy la tecnología prima, y lo primero es decirles qué es esto de la radio, que viene de Latin Radius, que es un medio de comunicación. Ahí ven ustedes un micrófono como el que nos están viendo nosotros, ese más, no sé si más bonito o más feo. Pero la radio, ¿en qué consiste? Pues que una persona emite una señal acústica, en este caso la voz humana, y se transmite a través del espacio, del éter, del aire, mediante ondas electromagnéticas que luego llegan a un sitio, son decodificadas, y vuelve a ponerse en claro. Claro, eso de hecho sí es muy bonito, pero para poder transmitir por radio necesito una potencia de emisión, necesito un aparato receptor, es decir, surge que no es un cable por el que yo conecto con un teléfono, sino que hay algo más. Y la radio es un medio de comunicación y es un medio también de entretenimiento, ¿no? Sí, exacto. Se instaura como medio de comunicación desde 1920 en Estados Unidos y Argentina. Y en un principio se usa simplemente como medio social, ¿no? Un poco de transmisión de voz y de música a nivel radio social. Y después va derivando e instaurándose poco a poco también dentro de nuestras filas, ¿no? Como lo sabemos decir. Sí, porque además se ve la necesidad. Es decir, antes de la radio existía la telegrafía con hilos, que era el teléfono. Pero cuando surge la telegrafía sin hilos, pues lo que realmente surge es decir, es que puedo hablar sin que me rompan los cables, que antes pasaban las batallas. Entonces, claro, eso se traduce en que la radio empieza a ser utilizada militarmente hablando de los años 30, ¿no? Sí, al hilo de la conversación de antes es un trabajo, pues eso, a la sombra, pero tan importante y tan voluminoso, ¿no? Porque también es tirar muchas veces, pues eso, lo que comentaba José Manuel, muchas veces cable en épocas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Tirar cable, pero hoy en día es plantar repetidores en ciertas cotas o en ciertos puntos característicos del terreno para que nos llegue ese enlace, ¿no? Para que nos llegue ese mensaje que nos quieren hacer llegar. O sea, que es como un medio de comunicación social la radio. Exacto. O sea, que hablamos de radio militar o de radio comercial, ¿no? Claro, hay diferentes tipos de radio en cuanto a lo civil, por así decirlo. Pues podemos destacar, por ejemplo, la radio comercial, la radio pública o la radio comunitaria, ¿vale? La radio comercial es una estación de radio que es propiedad de una entidad comercial y se dedica a música, está especializada en música y en dar noticias. La radio comunitaria es una estación de radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o a un núcleo poblacional, cuyos enteros son el desarrollo de esa comunidad o otro tipo de radio, pues una que es esencial es la radio pública, que es una radio democrática y tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio cubriendo todos los géneros y destinada a satisfacer las necesidades de información. Claro, fíjense, la radio que tienen ustedes en sus domicilios, aunque sea a través del ordenador hoy en día, es un receptor, es decir, recibe y ustedes en el dial van corriendo y van eligiendo qué frecuencia quieren, qué programa quieren ustedes ver, ¿no? Radio tal o tal, radio comercial. Pero cuando la radio se duplica y en vez de ser receptor también transmite, pues la radio ya es lo que se llama un transceptor, transmisor-receptor y ahí es donde surge la aplicación militar importante, es que yo tengo un aparato que me permite transmitir y recibir y una frecuencia determinada en unos anchos de banda, o sea, con unas márgenes adecuados, creo que decía Alba. Con eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues que, claro, surge una herramienta vital para las comunicaciones en el campo de batalla, porque por radio puedo recibir órdenes o puedo darlas. Por radio puedo pedir apoyo aéreo, por radio puedo pedir el que me vengan a un punto o vayan a otro, puedo dar las órdenes, no tengo que mandar a alguien para que lo diga. Entonces, eso en los años 30 y sobre todo en los 40 fue vital. ¿Cuántas películas vemos que el operador de radio está pidiendo apoyo de artillería, apoyo sanitario, apoyo al fuego? Entonces, eso se hace con un aparato que se llama transmisor-receptor, que por acortar la palabreja se llama transceptor, que a algunos le lleva el soldado colgado atrás y va al lado del capitán, porque es el que le da las órdenes y dice, dile esto, y que muchas veces pues era blanco del francotirador para cortar la comunicación. En muchas películas sale lo del soldado de la radio, ¿no? El abnegado soldado que llevaba la radio encima, ¿no? Siempre se ha dicho que el primero que cae es el de la radio. El de la radio, perdón. Exactamente. Bueno, pues con eso yo creo que podemos ya irnos al cine, si queréis. Venga, vamos allá. Vamos al cine. Venga, pues vamos al cine. El cine. Y en el cine vamos a hablar de la película El único evadido. El único evadido de la película del año 1957, ahí vemos ese cartel, el único que se fue fuera, sería el título, ¿no? Con Hardy Kluwer, una película británica, fíjate, británica del año 57 y que habla de un prisionero de guerra alemán que se escapó. Que dicen que fue el único que se escapó, pero que incluso luego le mandó una postada al carcenero para decirle que se había escapado. Y tiene, pues eso, ese cine inglés que es muy detallista, muy intimista y tiene unos claros cunos preciosos, ¿no? Pero sobre todo el año 57, que es un año importante. ¿Qué pasó en el mundo en el año 57? Pues mira, José Manuel, el 20 de enero de este año el republicano Eisenhower jura su cargo como presidente. Que fue militar. Fue militar, exacto. El que mandaba la operación de Overlord, el día más largo. Sí. Y el 4 de octubre la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, ¿no? El primer satélite artificial de la Tierra. Entonces es algo muy característico. ¿Y en España? Pues en España yo la primera fecha que voy a destacar es el 21 de febrero, en el cual la Real Academia Española elige nuevo académico. A Camilo José Cela. Hombre, hombre. Fue cuando ingresó. Y luego vamos a hablar de deporte, ¿no, José Manuel? Qué raro que no ya no. Cómo no vamos a hablar de fútbol en este programa. Pues qué decir, pues que en una ciudad como es Zaragoza, en la que estamos, pues que el 8 de septiembre se inauguró la Romareda. Bueno, hombre, maño. Como para no decirlo. Y a la misma vez, pocos días después, el Camp Nou, ¿eh? Ya. Que también tiene lo suyo. Ya distinto. Lo tomó el relevo, pero primero fue la Romareda. Primero fue la Romareda. Vamos a dejar las cosas claras, que no hayan luego las interpretaciones. Muy bien. Siempre hay alguna noticia de fútbol. Ya hemos dicho que el fútbol nos salva. Bueno, pues vamos a hablar de esa película que cuenta la historia del piloto alemán Franz von Werra. Excelentemente interpretado por el actor Hardy Kruger y que en realidad es un retrato de hazañas y de aventuras, ¿no? Pero si os parece, vemos una secuencia de cómo es abatido este piloto y cómo... Cuando la guerra acaba de empezar, ¿no? Vamos a verla. ¡Otro alemán! ¡Otro alemán! ¡Otro alemán! ¿El tuyo? ¿El mío? Vosotros dos. Vigilad el avión. Vigilad el avión. Bien, ahí vemos cómo han detenido, se han rifado quién había cogido al prisionero, sí, el cocinero o los dos guardias nacionales que estaban ahí. Y ahora van a hacer un interrogatorio a este, así, muy adusto teniente Bomberra y cómo él está asesino con escaparse, ¿no? Sí, y su reivindicación de cuándo le van a mandar al campo de concentración. Él quiere estar con su gente, ¿no? Pero para intentar escaparse, claro, para tener aliados. Además, cómo se lo deja, claro, en menos de seis meses yo ya no estoy aquí, ¿no? Está muy bien la figura del capitán este cuando dice, el que viene que es teniente, y abre al armario y se pone la guerrera de un empleo más para aquí. Y cómo finge, con qué flema le ofrece un cigarrillo, no lo quiere. La prudencia de... Dice, a ver si está malo. Claro. Dice, me lo voy a comer, lo enciendo yo y ahora te lo paso. O sea, la desconfianza del uno... Sí, sí, no, al teniente se le ve como... Y el buen trato de los otros, ¿no? Sí, demasiado exquisito. Siendo prisionera, exacto. Demasiado exquisito, vamos. Pero antes salen ahí que están dando de comer a los prisioneros carne y patatas calientes. En el tren, en el tren cuando quitan la tapa. En el tren con su tapera, vamos. Digo, a los prisioneros. Sí, sí, sí. Los americanos se pintan muy bien hacia ellos. Bueno, son británicos, son británicos. ¿Ah, sí? La película británica. Ah, entendí que había sido grabada en... No, 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 la película británica, pero... Y de hecho, el sargento tiene ese sandalio británico. Pero que es curioso, como lo que es un hecho cierto, nos lo cuentan como cuando van en el vagón, están acá uno en su tartera con la comida caliente. Alguien quiere manzana, tal. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la gente pasaba mucho hambre. Bueno, pues esto, como hemos dicho, comienza el 5 de septiembre. Cuando es de 1940, en plena batalla de Inglaterra, cuando los alemanes están atacando Gran Bretaña de manera aérea, en la batalla de Inglaterra, y pues hay unos combates aéreos importantes, ¿no? Y uno de esos pilotos, pues es derribado. Este es este Von Berra. Y este, pues bueno, no quiere decir nada, porque está deseando que Nacio sea al campo de concentración. ¿Qué podríamos decir de este film, de esta película? A ver, yo creo que es una película que está muy bien narrada, está contada de una manera muy clara, desde el punto de vista extremadamente neutral, como hemos dicho, ¿no? A mí me parece que empatizan demasiado con el ejército alemán, ¿no? Y luego me gustaría destacar dos cosas de este film. Por un lado, la historia, que es una historia real, ¿no? Una historia realmente única. Y por otro lado, la interpretación del protagonista, exacto, que está totalmente metido en el papel y es muy creíble. Está muy bien. A mí me parece que es un piloto, ¿verdad? Sí, sí. Y muy meritoria también esa actuación, bueno, esa actuación, esa dirección del film de Baker, ¿no? Que fue un discípulo de Hitchcock. Y esa intriga, ¿no? Que suscita en el espectador de estar siempre con... Hay una secuencia fantástica, la vamos a poner a nuestro equipo técnico. Beatriz Vissa y Rubén Reula nos lo han sacado. Vamos a verla porque él se intenta escapar y hay veces que está a punto de conseguirlo, ¿verdad? Vamos a verla. Luego, se enfadaron con el empleado por hacerles perder el tiempo, pero luego me desearon buena suerte y todo el mundo amigos. Sí, grandes tipos. A propósito, ¿cómo saben en su base que se ha estrellado? Les telefoné antes y me dijeron que enviarían por mí. Ah, entendido. Espérese un momento, hablaré con ellos. En Dice, Aberdeen. Pero el avión llegará de un momento a otro. Bueno, ya sabe usted. Formalidades y... Oiga, póngame con el capitán ayudante. En Dice, Aberdeen. Sí. Y dese prisa, por favor. Calor, ¿verdad? Sí. Se estropeará el uniforme si no se quita eso. No, no, no. Estoy muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sucedió el accidente? ¿A qué hora fue? A las cuatro. Cuatro de la mañana. Y volvían de Hamburgo, ¿verdad? De Esbier, Dinamarca. Vaya, no sabía que ya atacábamos a Dinamarca. Empezamos anoche. Ajá. ¿Tiene documentación? Documentación, sí. Bueno. Es curioso, ¿verdad? Le ha pedido, le ha dicho que se quite el mono y no... Es curioso como el teniente tiene salidas para todo. Es como cualquier cosa que le propone el capitán es... No, no, estoy bien así. La documentación, ¿no? Es que los pilotos nunca llamamos documentación. Siempre tienen una salida. ¿Y qué avión estabas probando? Hice una cosa experimental, no sé qué. Miente más que habla. Hombre, aún le dice... Hombre, pero llevarás por lo menos placa identificativa, ¿no? Ah, sí, sí. Y la saca y son tres cordeles. La verdad es que tiene unos detalles muy buenos. Tiene salidas para todos. Un detalles muy buenos en el protagonista. Pero está obsesionado con escaparse. Con escaparse. Con escaparse, sí, sí. Vamos a ver la última secuencia muy breve porque ya vamos pilladísimos de tiempo. Hablaba con Dice, Aberdeen. Buenos días. Soy el capitán Fanlot de las Fuerzas Aéreas Holandesas. He visto al oficial de guardia y me ha dicho que usted me indicaría a los mandos del Hurricane para... para que haga un vuelo de prueba. ¿Cuál de ellos está preparado? ¿Este? Se ha equivocado de sitio. Son aviones experimentales. Sí, desde luego, ya lo sé, pero... El oficial de guardia me dijo que le hablara. Ah, usted es uno de los pilotos de White Goldman, de los transportes aéreos. Sí, naturalmente. Eso es diferente, señor. Tendrá que hablar con la jefatura. Sí. Sí, lo haré más tarde. Usted indíqueme los mandos, ¿quiere? No estoy autorizado para hacerlo. Tiene que firmar el libro de registro y llenar unos impresos. Le diré al jefe que venga. No estoy autorizado para hacerlo. Qué bien ha hecho esta secuencia que se mete ahí en la boca del lobo, está pidiendo, va a rellenar el impreso, que es un capital holandés, que quiere probarlo, que es que se adapta todo. Va capoteando todas las que le vienen. Además es que rellena todo la base, ahora va a rellenar todo. Y bueno, ya no lo podemos contar más porque le decíamos que vean el único evadido, que es basado en hechos reales. Y que este hombre, bueno, fue cambiado de campo de concentración porque es que era, vamos, peligrosísimo. Se escapaba de todos los lados. Yo creo que ponía, como dice la expresión, toda la carne en el asador. Si no puedo de una manera, lo voy a intentar de otra. Pero tengo claro que de aquí... Además es que la mano se corta. Está ahí, parece que es un piloto firmando la orden de vuelo. Y ya la firma y le va a explicar el mecánico. Ahora cómo se... Que hay un momento también muy bonito cuando va el mecánico y ya consigue subirse al avión. No sé si no va a dar tiempo a verlo. Y ya arranca y dice, no, no, es que hay que traer la batería. Y va el mecánico pausadamente a buscar el carito de la batería. Y entonces se espera porque dice, es que no consigo arrancarlo. Sí, sí. O sea que... Pues digo que está muy bien narrado, ¿no? Algo que ha dicho Alba, el papel de Hardy Kruger, que está como... Lleva como un guante, con ese mono que no se lo quita porque no puede enseñar lo que hay debajo, que lleva la rapa de prisionero. Y ahora le acaban de parar. Eso es muy de Hitchcock, una mano que te para y lo fumes. O sea, para asustar al espectador. Y ya ha conseguido él, pues, que se pueda subir al avión. Y aquí le dejamos. ¿Le van a explicar el avión o no? Ahí tiene ustedes que ver la película. Vamos a cortar la secuencia. El único evadido y hay que despedir. Ignacio Santacreo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Que espero que no seas el único evadido, que haya más. Y Alba Cabrera, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Y a todos ustedes, esto es Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas. Gracias, José Manuel.